hola bienvenidos a un nuevo vídeo de tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet se realizan tres vueltas para obtener el patrón necesitamos tener una cadeneta que sea múltiplo de 3 más 1 esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora vamos a comenzar a hacer la primera vuelta voy a subir con una cadeneta y vamos a hacer un punto bajo en esta última cadeneta que realice dos cadenetas de separación 1 2 en la tercera un punto bajo dos cadenetas cuento 1 2 en la tercera un punto bajo dos cadenetas 1 2 en la tercera un punto bajo esto lo vamos a repetir hasta completar la primera vuelta y Gracias por ver el video. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y voy a hacer 2 cadenetas para bajar. Van a hacer 5 en total. En este arco voy a hacer un punto bajo. 5 cadenetas 1 punto bajo 5 cadenetas 1 punto bajo 5 cadenetas 1 punto bajo Esto lo vamos a repetir hasta completar la segunda vuelta. 2 punto bajo 5 cadenetas aquí ya vamos a completar hacemos el punto bajo y ahora para terminar esta vuelta vamos a subir con 2 cadenetas y voy a hacer un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior y aquí ya la tenemos lista vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta subo con una cadeneta de 3 que me hace a la altura del punto alto volteo voy a hacer un punto alto en esta cadeneta de 5 una cadeneta me devuelvo a este espacio cruzando el punto y nuevamente en este espacio hacemos el punto alto una cadeneta me devuelvo al anterior repito repito un punto alto una cadeneta en el anterior vuelvo a hacer un punto alto un punto alto una cadeneta me devuelvo un punto alto un punto alto una cadeneta un punto alto un punto alto una cadeneta un punto alto esto lo vamos a repetir hasta completar esta tercera vuelta en este espacio punto alto un punto alto cadeneta me devuelvo y ahora hago un punto alto entrando por la tercera cadeneta de subida 1,2,3 en esta entro y hago el último punto y aquí ya tenemos lista esta vuelta vamos a hacer a continuación la siguiente vuelta subo con una cadeneta vamos a hacer un punto bajo esta vuelta que voy a realizar ahora es la primera entonces hago 2 cadenetas y entre grupo y grupo de puntos vamos a hacer un punto bajo 2 cadenetas en este espacio un punto bajo 2 cadenetas en este espacio un punto bajo 2 cadenetas 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 un punto bajo hasta completar esta vuelta 2 cadenetas y en la cadeneta de subida hacemos el último punto bajo y ya tenemos lista esta vuelta vamos a hacer a continuación la segunda vuelta subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago 2 para bajar en este espacio hago un punto bajo 5 cadenetas punto bajo 5 cadenetas punto bajo 5 cadenetas punto bajo 5 cadenetas 5 cadenetas punto bajo esto lo vamos a repetir hasta completar esta vuelta vamos a hacerlo ok, aquí ya voy a terminar esta vuelta vamos a hacer las dos cadenetas y el punto alto entrando por el punto bajo y ya la tengo lista la próxima vuelta que vamos a hacer es esta cruzando los puntos subo con las tres cadenetas volteo entro por el arco de cinco una cadeneta, me devuelvo a este espacio paso al siguiente una cadeneta, me devuelvo al siguiente una cadeneta, me devuelvo al siguiente una cadeneta y me devuelvo ok así se hace este punto yo voy a continuar haciendo unas vueltas más y ya se los muestro y así queda este punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscribanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y y y y y Gracias por ver el video.